¿Cuál ha sido la respuesta de Nicolás Maduro? La Fiscalía de Venezuela dispuso la detención de Edmundo González Urrutia. Desde Caracas, Nelcy Oviedo, de nuestro canal aliado Benevisión, nos tiene más detalles. Adelante, Nelcy. En horas de la tarde, la Fiscalía General de la República solicitó la orden de aprehensión en contra de Edmundo González Urrutia. Esto luego de que no asistiera a la tercera citación del Ministerio Público para que rindiera una declaración sobre el sitio web Resultados con Venezuela, donde se publicaron actas del proceso electoral del 28 de julio que mostrarían el triunfo de González en numerosas mesas de votación. La Fiscalía General de la República acusa a González Urrutia por la presunta usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, asociación para delinquir y conspiración, que algo que, por supuesto, el mundo González niega. Él había anunciado ya que no iba a asistir al llamado de la Fiscalía al considerar que no se respetaría el debido proceso ni que el ente fuese un ente imparcial. Las reacciones ante esta situación no se hicieron esperar. Por supuesto, la de la líder opositora María Corina Machado, quien considera que quienes ostentan el poder en Venezuela han perdido toda noción de la realidad, afirma que las amenazas en contra de quien considera el presidente electo de Venezuela logran solo cohesionar y aumentar el apoyo de los venezolanos a González Urrutia. Por su parte, también, Enrique Capriles Radonsky también manifestó su indignación al considerar que con esta medida, una vez más, se intenta disfrazar un proceso que él considera como viciado, inconstitucional e ilegal. Asegura que hagan lo que hagan, no podrán borrar la verdad y la soberanía popular. Reporto por ustedes, Nelcio Viedo, para la alianza informativa latinoamericana desde Caracas, Venezuela. Aumenta la persecución política contra Edmundo González, esta vez que ahora todavía se mantiene en la clandestinidad y, sin embargo, esta presión contra la oposición termina ya desgastando incluso la fuerza de la misma oposición que está apuntando también a tener más protestas para poder dar ese apoyo. Pero quienes dieron también el apoyo es la comunidad internacional. Los ocho países, entre ellos el Perú, han dado su respaldo y han calificado a esto como una persecución política, Lorena. Y queda claro, más allá de todo el velo de legalidad que buscan darle a una nueva persecución a la oposición, queda claro que lo que están haciendo es buscar por todos los medios silenciar a la oposición, asustarla, callarla, hacer que las protestas acaben y que Nicolás Maduro continúe en el poder. Ahora, Edmundo González no cayó en la trampa del oficialismo cuando le pedían que vaya citado a la fiscalía porque todos nos quedaba claro que apenas pusiera un pie dentro de una de esas oficinas inmediatamente le iban a decir que quedaba detenido, que había salido un nuevo cargo en su contra. Ahora, todo era una pantomima, ¿no? Claro, y en qué condiciones también lo iban a detener y a dónde lo iban a mandar, ¿no? O sea, al helicóide. Al helicóide, probablemente. Exactamente. Pero esta situación también pone en vulneración sus derechos humanos, el derecho que tiene esta persona para poder expresarse políticamente y libremente. Es por eso que, por ejemplo, la Unión Europea, a través de Josep Borrell, ha pedido el respeto irrestricto de los derechos humanos de, en este caso, el opositor Edmundo González y también de las personas que han sido detenidas en las últimas horas porque entre ellos había 100 menores de edad, o sea, más de 100 menores de edad de las cuales solamente han liberado a unas 86. Hay otros menores de edad, prácticamente unos 28 menores de edad, quienes todavía siguen presos, ¿no? Mientras se les hacen algunas investigaciones, pero estamos hablando de menores de edad. Claro, el miedo del régimen es evidente. Están en una situación complicada, tratando además de controlar los sistemas de comunicación. Quiero bloquear WhatsApp, quiero bloquear X, quiero poner problemas. Cuando tienen la situación con la electricidad, terminan culpando a la oposición de atentados. Exacto.